MVP, jugador más valioso de la cuarta edición del torneo, Sergio Martínez. Enhorabuena, buenas felicidades, el equipo del torneo, Sergio Martínez, en compañía de nuestro presidente de la Federación de los Mestres de Madrid. ¡Mamma mía, ganas por ahora, Sergio Martínez, dos! Ahí está la cuarta, una de las damas para el Barcelona, Sergio Martínez, dos. ¡Vamos! Ahí está la asistencia y la canasta. Y sin tiempo para descansar, pare la canasta y habrá tiro adicional. ¡Vamos! 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 Y la nota Sergi Martínez para el barcelona. Y la nota Sergi Martínez para el barcelona de 2. Y la nota Sergi Martínez 3 para el barcelona. Y la nota Sergi Martínez 2 para el barcelona. Y la nota Sergi Martínez. Sergi Martínez. Y la nota Sergi Martínez. Y la nota Sergi Martínez costa. Y la nota Sergi Martínez para el Barcelona de Vox.